Bueno, como siempre yo he mencionado, primero darle gracias a Dios por este encuentro, por este recibimiento. Los fieles de Trujillo siempre son muy, como decimos acá, querendones, reaccionan rápidamente a cualquier convocatoria, especialmente de la Iglesia. Y esto es hermoso, es agradable ver a niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos llenos de alegría, de regocijo, por este nuevo nombramiento. Es un nombramiento de mucha responsabilidad, importante también para la Iglesia, para la Iglesia de toda América Latina y el Caribe, pero también para el Perú y para Trujillo de manera muy especial. El CELAN reúne 22 conferencias episcopales, valga la redundancia, de América Latina y el Caribe, pero en esa conferencia está englobada 1.400 obispos. Entonces, las decisiones y las proyecciones son a nivel de asamblea y en este momento, claro, hay varios retos importantes. El primero, sin duda, el apoyo al Santo Padre en todo aquello que es su labor como pastor universal de la Iglesia. América Latina tiene una porción muy grande de fieles católicos. Entonces, el apoyo al Santo Padre, el apoyo a la evangelización, al compromiso evangelizador y también a la proyección social de la Iglesia, por un lado. Por otro lado, tenemos a las puertas el sínodo panamazónico y el Perú es uno de los países amazónicos con 60% de territorio amazónico, pero está este reto inmenso del cuidado de la casa común, de la naturaleza como el Papa en la Laudato Si, lo ha mencionado, lo ha proyectado maravillosamente. Ciertamente que hay otros empeños, como la reestructuración de todos los programas pastorales y departamentos del CELA, pero para un mejor, un mayor servicio a toda América Latina y el Caribe. Bueno, como siempre yo he mencionado, primero darle gracias a Dios por este encuentro, por este recibimiento. Los fieles de Trujillo siempre son muy, como decimos acá, querendones, reaccionan rápidamente a cualquier convocatoria, especialmente de la Iglesia. Y esto es hermoso, es agradable ver a niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos llenos de alegría, de regocijo, por este nuevo nombramiento. Es un nombramiento de mucha responsabilidad, importante también para la Iglesia, para la Iglesia de toda América Latina y el Caribe, pero también para el Perú y para Trujillo de manera muy especial. El CELA reúne a 22 conferencias episcopales, valga la redundancia, de América Latina y el Caribe, pero en esa conferencia está englobada 1.400 obispos. Entonces, las decisiones y las proyecciones son a nivel de asamblea. Y en este momento, claro, hay varios retos importantes. El primero, sin duda, el apoyo al Santo Padre en todo aquello que es su labor como pastor universal de la Iglesia. América Latina tiene una porción muy grande de fieles católicos. Entonces, el apoyo al Santo Padre, el apoyo a la evangelización, al compromiso evangelizador y también a la proyección social de la Iglesia, por un lado. Por otro lado, tenemos a las puertas el sínodo panamazónico. Y el Perú es uno de los países amazónicos con 60% de territorio amazónico. Pero está este reto inmenso del cuidado de la casa común, de la naturaleza como el Papa. En la Laudato Si, lo ha mencionado, lo ha proyectado maravillosamente. Ciertamente que hay otros empeños, como la reestructuración de todos los programas pastorales y departamentos del CELA, pero para un mejor, un mayor servicio a toda América Latina y el Caribe.